Y según los últimos datos de las comunidades, se observa un descenso general de los contagios en la mayoría de ellas con respecto al sábado anterior, con respecto a hace una semana. Los positivos siguen siendo muy altos en Andalucía, aunque también es muy destacable el descenso. Y también en Cataluña, que sin embargo notifica más de un centenar de fallecidos, una cifra muy alta. También se reducen los positivos en más de mil en Castilla y León, País Vasco y Galicia, donde han bajado de los mil a lo largo de esta semana. Superado, por tanto, el pico de contagios de la tercera ola, la incidencia, sin embargo, la incidencia acumulada en 14 días se mantiene por encima de los 750 de media nacional. Y por territorios, tres comunidades siguen por encima de esos mil contagios por cada 100.000 habitantes, son la Comunidad Valenciana, Castilla y León y La Rioja. La situación, eso sí, ha mejorado respecto a la semana pasada, cuando eran siete los territorios con una incidencia por encima del millar. Vamos a las comunidades más afectadas. La mayor incidencia sigue estando en la Comunidad Valenciana, Ferran Garrido. Así es, aquí la tercera hora parece remitir con menos contagios y aunque el pico de la curva podría parecer superado, hay que tener en cuenta que la incidencia acumulada sigue siendo muy alta, con 1.190 contagios por cada 100.000 habitantes. Respecto a la cifra de fallecidos, según el último parte, se mantiene. Estamos hablando de 99 fallecidos en las últimas 24 horas. Eso sí, hay menos personas ingresadas en los hospitales y hay menos personas, menos pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Con 75 nuevos brotes, destaca también la cifra de sanitarios de baja por coronavirus, en total 1.392. Todo eso en el segundo fin de semana de cierre perimetral para todas las ciudades valencianas de más de 50.000 habitantes. Pues en Castilla y León parece que se comienza a ver la luz al final del túnel, aunque las autoridades insisten en que no hay que bajar la guardia. Hoy en efecto ha descendido mucho el número de nuevos contagiados, se ha dejado en 1.178 personas y 26 fallecidos. Es un número mucho menor que el de la semana pasada, pero hay otra cifra, que es el número reproductivo básico, que también ha descendido mucho. Si hace un mes cada enfermo contagiaba a dos personas, hoy tan solo lo hace a uno, no llega ni siquiera a uno. Cifras muy buenas, pero que dicen las autoridades sanitarias, no nos tienen que hacer bajar la guardia porque existe riesgo todavía de colapso en los hospitales. Además, la Junta de Castilla y León ha actualizado la lista de municipios con medidas excepcionales. Si eran 53 la semana pasada, hoy lo ha dejado en 25. En ellos la hostelería está cerrada y los comercios tienen que cerrar a las 6 de la tarde, pero entre esa lista de municipios se incluye todavía la ciudad de Palencia. Los indicadores apuntan un leve descenso de la tendencia en los últimos días en La Rioja. Baja la incidencia acumulada, que se instituye en torno a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. También desciende los casos activos, 207 menos, y la presión asistencial. Eso sí, la situación es crítica en la unidad de cuidados intensivos, que se encuentra actualmente al 75% de su disponibilidad total de camas. Antes de la pandemia había 30 camas y ese número se ha triplicado, llegando hasta 90, y de todas ellas 65 se encuentran ocupadas por pacientes COVID y no COVID. Las autoridades sanitarias alertan de que aún en La Rioja nos esperan dos semanas muy duras.